Esta es mi tercera muestra acá en Fundacruz, se llama De Mi Tierra 2. Son todas piezas que he realizado con arcilla local de Río Gallegos y de San Julián. Es una pasta que, bueno, me llevó un tiempo encontrarla, pero ahora ya es una... Ya está hecha y todos los esmaltes tienen alguna intervención de algo local. Van a ver acá muchos con ceniza volcánica, con inclusive tierra de mi jardín. Y después uso óxidos y pigmentos, mucha tierra sigilata, que es una decantación de tierra y se usa como la parte más finita. Y después una especie de brunido que te da esa tonalidad y como una suavidad a la superficie, que es el mismo barro con color y una superficie semi-mate. Bueno, su descripción da cuenta de lo complicado quizás que es trabajar con materiales extraídos de la región, ¿no? No, seguro. Es todo un proceso de prueba-error, de mucha investigación, de muchas pruebas antes de hacer una pieza. Después un poco te cuento de la temática es bien del campo, de la tierra, de lo que hay acá en la Patagonia. Yo soy nacida y criada acá en Río Gallegos. La vida me llevó un tiempo afuera de Gallegos, pero bueno, he vuelto hace unos años y siempre interesada en todo lo que es la arcilla y la cerámica y esculturas. Y bueno, creo que acá van a ver una linda exposición de mis piezas y bueno, creo que logré algo bastante lindo. Bueno, para además conocer, tomar contacto con ustedes, sacarse dudas, aprender, también que es parte, que caracteriza a los ceramistas de la región. Sí, seguro. Bueno, hoy a las 20 horas va a ser la inauguración de la muestra. Mañana, más o menos a las 5 de la tarde, voy a hacer una visita guiada, donde voy a explicar por ahí las técnicas que he usado en cada pieza o alguna historia de alguna pieza en especial. Y obviamente, el que tenga alguna duda o pregunta, estoy para ayudarlos a contestárselas. Sandra, bueno, un poquito hablando de lo que decía usted recién respecto a la temática, una muestra que se adapta perfectamente a las condiciones de esta casa, ¿no?, por sus características. Sí, seguramente. La verdad que tengo que recalcar que Fundacruz me dio o me abrió las puertas de su casa en cuanto yo volví a Río Gallegos y la verdad que es un lugar realmente que es muy especial y que se ha conservado en el tiempo como muy pocas cosas en Río Gallegos. La verdad que esto tiene un valor increíble. Bien, todos invitados a participar y después, por supuesto, visitarla en los próximos días. Sí, va a estar abierta todo el mes de diciembre, hoy la inauguración, repito. Viernes, sábado y domingo de 16 a 20 horas y obviamente mañana no se pueden perder el té, que es característico de Fundacruz con las ricas tortas que todas las socias y socios aportan.